Cuenca, desde adentro. Amigos televidentes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarles un nuevo programa de Cuenca desde adentro, como lo hemos venido realizando estos últimos meses. Hoy nos acompaña, amigos, Diego Matovelle. Él es candidato a la Prefectura de la SOI por la izquierda democrática que participará en las próximas elecciones del 5 de febrero del 2023. A quien le damos la más cordial de la bienvenida y le saludamos. Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Hernán, a usted por la invitación. Un saludo fraterno a toda la sociedad, a toda la población azuaya. Diego Matovelle les está saludando. Muy bien, pues aquí con toda la energía para poder dar estas ideas, estas propuestas, poner en conocimiento de toda la ciudadanía algunos datos que son importantes. Entonces, pues no es importante saber y conocer información sobre el candidato. Antes, amigos, de empezar con el diálogo, les presentamos una semblanza de nuestro invitado, Diego Matovelle. Diego Fernando Matovelle Vera nació en Cuenca el 9 de enero de 1983. Es oriundo de la parroquia rural Baños y en el año 2009 se graduó con el título de abogado. Fue un emprendedor desde temprana edad, con varias actividades económicas en temas de transporte, mensajería, logística y comercio. Es socio fundador y actualmente director ejecutivo del estudio jurídico Perelicorp. Además, en su experiencia profesional, fue presidente del Consejo de Vigilancia de una cooperativa de ahorro y crédito en el 2010-2011. También administrador de Equimóvil, desde mayo 2009 hasta la actualidad. Actualmente es candidato a prefecto de la SUAE. Una semblanza de usted, Diego. ¿Algo que faltó? Bueno, sí, hay algunas cosas, pero... Véntenos. Bueno, Diego Matovelle trabajó desde temprana edad. Sí, soy una persona que crecí en la ruralidad. ¿En baños? Entonces, en baños. ¿Baños, baños o en algún sector medio? El sector se llama La Unión. Es justo entre el camino viejo a Baños y la vía allá principal. Entonces, pertenece, está en pleno corazón de Baños. De una familia, pues, por parte materna de la parroquia. Entonces, desde temprana edad, pues, he trabajado. He trabajado con mi familia, pues, el giro de negocio, pues, eran actividades agropecuarias, avícolas. Entonces, he estado en eso, desde pequeño he sabido manejarme eso. Cuando entré a la universidad, escogí una universidad nocturna para poder trabajar en el día. ¿Ah, trabajó? Sí, trabajaba y estudiaba en las noches durante toda la carrera para poderme, obviamente, graduar y todo. Y también por los temas económicos. Entonces, yo me todavía trabajaba desde joven, trabajaba sábado y domingo en temas de transporte. Cuando yo ingresé a una compañía a trabajar, en la cual estuve 15 años, entré como mensajero y el año ya la administraba. Ah, qué bueno. Justamente por la capacidad que se demostró, ¿no? Y una persona que ha ido aprovechando las oportunidades. La vida da oportunidades a todos y hay que saberlas aprovechar en su momento, pues, para poder sacar ciertas ventajas de felicidad económica y todo. Y cuando no hay esas oportunidades, hay que buscarlas también. Entonces, no todo puede ser quejas. Hay que buscar y hay que abrirnos un poco. Entonces, desde temprana edad he manejado temas de transporte, he estado en actividades de mensajería, sobre todo. Y he ido manejando hasta que me gradué en el 2009 como abogado. Y empecé a ejercer. Mi padre también es abogado. Entonces, me incliné también por eso, pues, incluso por mi familia paterna. Es una familia ya tradicional de abogados, ¿no? Y me incliné bastante. De vuelta, he sido multifacético, ¿sí? Algunas actividades y a veces unas no van con otras. Pero he sabido unirlas. Fusionarlas. Y he sabido manejar temas operativos. Incluso en la parte jurídica manejamos un amplio portafolio de clientes. Y eso hace que el trabajo como tal amerite, pues, no es un estudio jurídico tradicional, sino amerita temas como una empresa, temas operativos, manejos informáticos y muchas cosas. Y al ser conocidos de esto, es más fácil para mí implementarlas y dar ese aporte en mi trabajo. Entonces, actualmente me he desarrollado como procurador judicial de muchas empresas grandes. Entonces, hemos ido aprovechando esos espacios y con algo muy importante, con el mérito y el trabajo. Nada de amistades, nada. Simplemente hemos ido creciendo. Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ética. Cumpliendo con la ley y siendo eficientes. Eso es el éxito, sobre todo. Siendo eficientes y haciendo las cosas para las cuales, pues, hemos sido requeridos. Diego, se hablaba de algo de emprendimiento. ¿Qué emprendió? ¿Esas empresas que usted me comenta ahora? Sí, actualmente incluso creo que es algo que llena de mucha satisfacción. Más que el rédito económico, el hecho de crear fuentes de trabajo. A mí me llena de mucha satisfacción el hecho cuando tenemos un comité y decimos necesitamos contratar dos personas más para esta área o para esta otra área. Y lo hacemos porque la empresa crece. Entonces, todas estas cosas, estas actividades que hemos tenido han comenzado de pequeño. Cosas en un cuarto pequeño y actualmente, pues, estamos dando a muchas personas trabajo. Y tiende a crecer. Nuestra aspiración inclusive es manejarnos a nivel nacional e internacional como compañía. Y actualmente ya la he dejado en manos de otros administradores para poderme dar el tiempo y dedicarme ahora a la parte social. Porque, como digo, es importante también apostar a la sociedad. Entonces, la empresa sigue, se maneja sola. Y algo muy importante en los emprendimientos es crear algo que con el tiempo funcione solo y no necesite de esa persona. Porque esos tipos de personas necesitan y van creando nuevas actividades económicas que generan empleo. Y esto va no solamente en estos temas de servicios. Hablamos del carpintero, hablamos del agricultor. Cuando va bien un negocio, da empleo. Es decir, crear la empresa, abrir el camino y dejar que continúe siempre vigilándolo. Pero entiendo, no hay cómo abandonar tampoco. El ojo del amo en gozo del caballo y un dicho... Eso es verdad. No hay que tampoco dejarlo así. Pero es importante crear una estructura. Esa compañía, esa empresa, ese negocio. No solamente en empresas. Hay personas naturales que pueden también tener sus actividades y están permitidas por la ley. Es importante crear una estructura con sus lineamientos porque la gente le busca a usted. Al señor que hace los pantalones, ok. Pero si él crece, obviamente ya no me voy a alcanzar a hacerlo, ¿no? Pero saben que esos pantalones están hechos con alguien que capacitó a la gente y sabe y tienen la misma calidad. Toma tiempo. Capacitar al personal, a la gente. Pero se va creciendo y va haciendo que se vaya manteniendo esa calidad, ese servicio. Diego, ¿cuándo empieza a pensar y cuándo lo decide saltar a la política y por qué? Ya. Justamente soy una persona que estudió el derecho. Y me apasiona el derecho. Soy un apasionado por el derecho. Y he visto mucha injusticia. Bastante. O sea, ahí es algo que me indigna a veces ver y estamos adaptados de manos como ciudadanos. A mí me encanta la política. Siempre me ha encantado. Es una necesidad social. La política no es mala. Lo malo han sido esas personas que no tienen ese liderazgo, esa voluntad de servirse al pueblo y ser servidos del pueblo. Pero la política no es mala. Es algo necesario que necesitamos. Es una ciencia para administrar las sociedades. Siempre me ha gustado, he sido muy colaborador, incluso asesorado a Juntas de Agua, asesorado y he estado ahí. He sido invitado muchísimas veces. ¿Para la política? Para la política. Pero no le he aceptado una porque a veces no son partidos que tienen esa... Ah, de otros. Sí, de otras agrupaciones. De otras agrupaciones. Han llegado y me han pedido que lo haga. No lo he hecho una porque he estado siempre en el lado de la crítica y he dicho, no, no, el político. He sido de las personas y hay que ser sinceros y directos. ¿Qué dice? Políticos mal vistos. Los políticos mal vistos. Entonces, no, no, no. Corrupto. No hace nada. Pero hay que hacer un análisis. Entonces, ¿cuándo nosotros apostamos a la sociedad? ¿Qué hacemos nosotros por cambiar? Eso me hizo pensar a mí y dije, bueno, está yendo bien las actividades, ¿no? Se manejan solas. Entonces, es una oportunidad que yo tengo para dar el tiempo ahora a la sociedad. Yo he contribuido mucho de parte privada, ¿no? Pero se da esta oportunidad y yo la quiero aprovechar para poder canalizar temas de interés común con todas las personas. Por el pueblo marginado y relegado, sobre todo de las zonas rurales. Todos salimos y hemos visto lo mal administrado que hemos estado. Ahora, claro, Diego, usted decía sobre el tema de político mal visto, yo decía que se lo califica como corrupto, que no hace nada, y que finalmente la opinión de la gente es negativa. ¿Cómo cambiaría usted eso si llega a ganar la prefectura? Fácil. Tomando las decisiones adecuadas y demostrando a la gente, porque la gente se da cuenta. Cuando es el político paslanchín, cuando es el político que solamente crea obras para quedar bien a última hora, la gente se da cuenta. Las obras hay que iniciarlas inmediatamente, hay que manejar un presupuesto, hay que administrar, hay que saber, hay que liderar. Y esto, para poderlo llevar, hay que tener mucha honestidad y decisión. Así de sencillo. La gente se va a dar cuenta, porque también hay políticos que han sido admirados. Recordemos, últimamente la mayoría han sido gente que realmente no ha apostado a nuestra sociedad y ha dado a qué pensar. Pero han existido también políticos buenos. Y la gente los recuerda con mucho cariño, mucha admiración. Vea al expresidente Rodrigo Borges Ceballos, una persona que camina tranquilamente. De la izquierda democrática. De la izquierda democrática. Con un partido cual yo tengo mucha... Mi ideología es muy apegada por el tema social, con izquierda democrática. Entonces, decidí dar este paso para apostar a la sociedad y demostrar que se puede hacer una nueva política. ¿Usted cree que la gente busca una persona nueva, desconocida, en el ámbito político me refiero? ¿Cómo es usted? Aquí hay un tema que hay que analizar. Si bien Diego Matovelle puede ser para muchas personas una figura nueva, pero esto es en la palestra política. Diego Matovelle tiene una experiencia, tiene una experiencia en administración. La gente... Estamos en un círculo actualmente. La gente se ha dado cuenta que son las mismas personas que van de institución en institución, de ministerio, de cargo en cargo, y están ahí. Sí, aparentemente ya se han salido de un lado, van al otro, pero estamos en el mismo círculo y no salimos. No han demostrado que pueden sacar a la provincia adelante. No han demostrado capacidad para administrar ni liderazgo. Hay otros intereses de por medio y eso se refleja en la parte social. Entonces, creo yo pues que es hora y siempre, cuando existe una nueva opción, analizarla. No soy tampoco la única figura nueva, pero ¿tomamos la decisión o seguimos en lo mismo? Porque si seguimos así no vamos a salir nunca. No vamos a salir. Hay que analizar y ver si tiene, sobre todo, el tema del liderazgo, el tema de honestidad, una persona transparente, y poder decidir sabiamente, porque esta es la oportunidad que tiene la gente para dar ese giro. Si no vamos a seguir ahí y vamos a seguir en el tema de la crítica, el político esto, el político lo otro. Pero cuando hay opciones, tenemos que analizarlas y tomar la decisión correcta, muy aparte del tema del partido político, no, no, a la persona como tal. ¿Quién es y qué podría ser? Conocerla un poco más, porque puede ser que no sea una persona pública, pero es una persona que ha apostado mucho y sabe cómo cambiar. Diego, hablemos de las propuestas, propuestas de campaña. Me gustaría empezar por vialidad. Después de la pausa, empecemos a desglosar las ideas que tiene justamente para presentarlas a la provincia de la SOA y ejecutarlas si gana las elecciones. Volvemos enseguida, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia Depende de ti Depende de ti Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad Recuerda que no eres el único que está pasando por esto Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia Depende de ti Gracias amigos televidentes por acompañarnos Estamos dialogando con Diego Mato Véguil es candidato para la prefectura de la SOI por la izquierda democrática Pregunta planteada Diego La provincia de la SOI tiene 15 cantones y 61 parroquias rurales Una con más necesidad que la otra en el ámbito vial Un presupuesto aprobado el último, un poco más de 68 millones de dólares Que según la prefecta actual, Cecilia Méndez necesita 400 millones de dólares para dar un mantenimiento a toda la responsabilidad de la prefectura de la SOI En otras palabras, no alcanza ¿Cómo solucionar el problema? Claro, ministro Maduro Hernán La vialidad es parte de la... y es una parte vital en el tema de la conexión que tenemos dentro de la provincia Y es una conexión en donde va la productividad, el tráfico diario de la gente, afecta al sector turístico, afecta a todo Si no hay la vialidad, realmente no podemos progresar Si bien la señora prefecta ha manifestado eso, no está alejada de la verdad El presupuesto que está manejando la prefectura es muy pequeño para la necesidad que tenemos 68 millones de dólares Es muy poco y recordemos que la competencia de prefectura no solamente es vialidad No se puede dejar de lado otros temas importantes Las otras responsabilidades Al tener un presupuesto pequeño, lo que hay que hacer es una Primero, pelear dentro del marco legal el aumento del presupuesto Puede ser que el Estado no dé los 400 millones, lo más seguro Pero puede ser que incrementemos unos 50 millones más Esto se lo hace dentro del marco legal con las personas que manejan el tema Y se lo va a hacer y se va a insistir al Estado para que dé un mayor incremento al presupuesto Esto es algo que hay que hacer de cajón Ahora, una vez que se ha hecho el análisis del presupuesto que tenemos y que mantenemos Hay que canalizarlo a través de los estudios necesarios para hacer una red vial que sirva en varias cosas Una de ellas es el tema de producción para que puedan salir la gente de los campos con los productos Dos, el tema turístico que es muy importante, tenemos que impulsar a las provincias y el turismo El turismo genera bastantes ingresos Y tres, pues obviamente por reflujo como tal en tema de tráfico ¿Qué va a hacer Diego Matovelle si llega a la prefectura? Recorremos que Diego Matovelle tiene un equipo atrás también No es todólogo y está en todo Existe un equipo que va a manejar Y lo que vamos a hacer es el análisis de una red vial Para dar a las vías principales, porque hay vías que son claves Son secundarias o terciarias, pero son claves En la Azuay y Cuenca, que es el cantón más grande de la Azuay Tenemos un problema grande en la conectividad Un problema grande Eso es cierto Súper limitados A diferencia de otras provincias como Tunguragua, Pichincha Tienen una red vial súper amplia Pero nosotros estamos muy limitados Y las pocas vías que tenemos están en pésimo y deplorable estado Y casi inutilizables No podemos Y eso causa un perjuicio económico porque se dañan los carros Porque la gente no quiere ya ni irse Afecta el sector turístico Hay lugares hermosos que la gente no va porque el camino es malo De la mía Exactamente Claro Inclusive hasta por temas de seguridad Usted no puede, tiene que ir suavito hasta eso Ya les cae un hueco Ya Entonces, exactamente Se va a hacer, la propuesta de Diego Matovelli es incrementar el tema de asfalto Sí Vamos a incrementar Pero para poder lograr las metas que tenemos y los objetivos Primero, o sea, hay que comenzar bien Es decir, hacer el análisis de cómo está la prefectura Y sobre todo cómo está asfaltar Porque para hablar de la vialidad tenemos que apoyarnos en asfaltar Así, vamos a comenzar por ahí Y si la compañía, la empresa, la empresa pública está mal Pues tenemos que ordenar esta compañía ¿Ordenarla o desaparecer? No, no, no hay necesidad ¿Fortalecer? La cosa es desaparecer una empresa Yo pienso que las empresas no Se debería pelear por sostenerlas Porque ha costado crearlas Pero las malas administraciones no tienen por qué sepultar a una compañía Ah, entonces es cuestión de administración Es cuestión de administración Adecuada, eficiente Exactamente Asfaltar provee incluso a muchos A muchas, a muchos GATS El tema de la materia pues para poder La empresa privada Exacto Pero obviamente hay que ver el tema de costos La administración como tal El tema operativo Cómo está funcionando Qué maquinaria tenemos y todo Como digo, en su momento y con los técnicos Pues hay que hacer el análisis Y repotenciarla Y de ahí poder sacar Y hacer el tema vial No se puede hacer todo Hay que ser directos Hay que ser sinceros Pero sí podemos hacer vías importantes Podemos canalizar ¿Qué ideas por ejemplo se le viene a la mente? ¿Qué vía por ejemplo le priorizaría si usted llegara a la prefectura? Hay algunas vías que tengo en mente Hay bastantes vías Una por ejemplo sería hasta soldados No sé si usted conoce Sí, 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 sí Pero por supuesto Para vos soldados Quisiéramos potenciar ahí Quisiéramos hacerlo ahí Justamente porque Es un sector ganadero Aparte es turístico Hay gente que va allá por el tema Hay unas fuentes de agua termal por decirle Sí Pero no van porque solo llega hasta Soldados Un poquito más allá Llega hasta Sustag Sustag Por el tema de ¿Qué etapa tiene? ¿Cómo es? Y el resto ya no importa Entonces justamente Uno de los análisis ha sido esto Para reactivar esa zona Conozco gente que ya ha emprendido Inclusive allá Temas de Cabañas Y caballos Y estas cosas ¿No? Turístico Y viene gente de Guayaquil Sí Entonces tenemos que ir a la paz Tenemos que ir avanzando Con la tecnología Porque también le hablo de esto Porque a través de redes sociales Usted va a conocer un lugar Y la gente dice Mándame la ubicación Y llego Y mucha gente de Guayaquil Ha llegado allá Pero eso sí Decepcionados de la vía Dice yo acá Como que ya no regreso Porque Y eso es perder Es perder Y se pierde Porque hay inversión Es un lugar hermoso Eso es un ejemplo Y dentro de esta misma vía Le pongo un ejemplo Que ya lo he utilizado Cuando se hizo el asfalto En la parte de Barabón Barabón también era olvidado Un lugar donde Se comía polvo Y se batía lodo en invierno Y polvo en verano Se hizo el tema del asfalto Y mire cómo se Se potenció el tema gastronómico Y cómo venden Ahorita esto es lleno de gente Que va Hay unos lugares hermosos Muy bonitos Buena comida Buen trato Cuán importante es Una vía Y esta gente Que pone los restaurantes ¿A cuántas personas Generaron empleo? Porque necesito cocinero Necesito mesero Necesito asistencia La persona que cuida De los carros Se genera Hasta la gente Que tiene las tiendas Vende Eso es la manera De dinamizar la economía Porque el Estado Como tal No puede estar dando peces Tiene que seguir a pescar Es importante A trabajar Exactamente Otra vía Por ejemplo Estamos hablando De 14 cantones Además de la Ciudad de Cuenca Sí, sí Hay muchas vías Por la parte también De acá De Molleturo Me gustaría también Intervenir En una Carretera secundaria Sí Nosotros tenemos Una conexión Con Guayaquil Básicamente Lo que es La vía Pues La La cuenca Molleturo Tamarindo Sí Si esta calle Se tapa Se acaba Se acaba Se acaba el turismo Primerito Se acaba Todo Porque hasta también El tema Después del comercio El comercio Hay mucha gente Que viene de Guayaquil Acá Por temas de negocios Y se va a Guayaquil El tema incluso Migración Completamente Por ejemplo Son varias Temas que van De por medio Si una persona Que tiene que ir a Guayaquil Yo puse el ejemplo Otra vez Se vio un carro Aquí Solamente en la salida De cuenca En Sayosí Y el nuevo paso A Guayaquil Porque se vio un carro Como les decía Hay que abrir Nuevas rutas No extensas Pero se puede abrir Nuevas rutas pequeñas Que ayuden a este flujo Y ayuden a salir Que sea responsabilidad De la prefectura Completamente Y estas Obviamente No se van a abrir Por abrir Y solamente Por el flujo Así Tiene que ser también Para un tema De producción Se nos puede servir Para varias Para varios temas Este trabajo Al hablar Lo que decíamos Hace un momento Por el tema De presupuesto La prefectura Va a trabajar El gobierno provincial Va a trabajar Y va a tener La comunicación Directa Con el resto De GAT Porque tenemos Muchos asuntos En común Y los podemos trabajar Dejando de lado Todo ese tema Político Porque esta es La nueva forma Que vamos a hacer Política Pensar En el bienestar Colectivo Entonces vamos a hablar Por decir Con el GAT Vamos a hablar Con el alcalde De Cuenca Que va a ser Cristian Zamora Vamos a hablar Y vamos a hacer Mancomunadamente Obras Trabajos conjuntos Que nunca se ha hecho Tiene que ser Siempre se ha anunciado Y nunca se ha hecho Ahora En el tema De las vías Estatales Que ciertamente No es responsabilidad De ustedes Pero tampoco Se puede mirar Al otro lado Y hacer como Que no me importa En este caso Que hacer Para que Nos den una Vialidad Estatal De buena calidad Cuenca Giron Pasaje Destruida Cuenca Molleturo Puerto Inca O Jesús María Destruida Con problemas Graves Pero no hemos tenido Una inversión Y siempre nos ofrecen Hemos tenido hasta ministros Y nada Que hacer ahí Como impulsar Para que nos Respondan Desde el gobierno nacional E inviertan En vialidad Desde la prefectura Efectivamente Mi estimado Hernán Hay mucho que hacer No es que no hay El hecho de no tener La competencia Para ejecutar obras No quiere decir Que podamos Solicitar Insistir Esta Coordinar Acciones Para Que nos saquen De ese aislamiento Porque esta cuenca Está aislada Si no es por tierra Es por aire Pero estamos aislados El tema De la prefectura Cómo se va a manejar Y recalco nuevamente El tema del liderazgo Falta liderazgo Nosotros vamos a exigir Al Ministerio de Obras Públicas Que cumpla Con la ejecución De la red Vial estatal Que no es competencia La prefectura No puede meter No puede meter Las máquinas Ahí Hasta Tendría un problema Legal Pero si les podemos Insistir Si podemos Insistir Presionar Diego Mato Villez De los que Se va y se sienta En el despacho Del ministro Hasta que me De una solución O sea Yo soy una persona Que insiste Y está así Hasta que consigue Y busco los medios Adecuados Y legales Para conseguir Lo que se necesita Si no es el liderazgo Yo podré mandar 30 oficios Y se van A la papelerita Porque no van a hacer Un email O conversar Le escucharé aquí Cuando venga No sigamos Pero no es la manera Falta liderazgo Y ese liderazgo Lo van a tener Con Diego Mato Villez ¿Qué es el liderazgo Para usted? Para tener El liderazgo Del que tanto hablo Primero Hay que saber Y conocer a la gente Haber vivido Trabajar Con la gente Escuchar a la gente Y sus necesidades Yo conozco Y ahora Gracias a esto Pues escucho todo Y trabajar En conjunto Con ellos Y una vez Que tengo Los problemas Escuchado Y los sé Pues canalizarlos El líder Es la persona Que canaliza La necesidad Colectiva A un responsable Que no grita Al presidente No insulta No le trata mal Hay que ser Firmes Pero no hay que perder Tampoco el respeto Pero si hay que exigir No se trata De gritar O de ese tipo De cosas Pero la firmeza Es algo importante Y la misma constitución Nos da inclusive El derecho A la resistencia Entonces Si no existe Este liderazgo Este conocimiento De los problemas Y no se exige Si se toma la batuta Y se camina Del lado De la gente No se va a poder Hacer No vamos a salir Cuenca No ha tenido Ese reclamo Firme Y es por eso Que el gobierno central Nos ha dejado A un lado Porque estamos Y todo el austro Está abandonado Carecemos De vías Bastante Es alarmante Inclusive He estado pensando En el análisis De una emergencia vial Para No es reciente Diego Estamos hablando De por lo menos Cuatro décadas Sí Efectivamente En el tema Vial Estatal Sí Entonces Hay que tomar Una decisión Firme Para poder Estas decisiones Con liderazgo Como usted lo manifiesta Estas decisiones Primero Hay que comenzar Formalmente Desde el gobierno provincial Pues solicitar Y es progresivo O sea Si no me responden Pues voy avanzando Hasta pues obviamente Ir al tema de resistencia Pues porque no podemos Seguir así Son temas Pero la resistencia Sería denuncias Por ejemplo A través de la justicia Bueno O que alternativas Hay ahí Hay que ir progresivamente Y tomar también Acciones legales Constitucionales Porque el Ecuador Es un país de derecho Es un país de derecho Y si no se toma Desde ahí Comenzando Como digo Progresivamente Las acciones Pues poco Nos van a tomar Atención Entonces Exigir Como le indico De una manera formal Normal Si no Pues hay que ir Por el barco legal Y hacer que nos cumpla Como usted me habla Y yo conozco Conozco mucho Porque he tenido Actividades de transporte Entonces Conozco Conozco la vialidad De la SUAE Y duele Realmente A veces Pasar por lugares Donde el carro Ya empieza a desarmarse Y es así Pero yo le digo No solamente La Molleturo Tienes problemas En el kilómetro 49 Es la vía Esta es la esterea Más grande Que tenemos La más utilizada Y la que tiene También problemas Pero también Hacia Machala En la vía Que tenemos De igual manera Si se tapa Hay partes Donde se tapan Ya no tenemos Opciones No hay opción Diego Permítame una pausa Comercial Adicional Y al regresar Hablemos de los peajes Los peajes Que obviamente Pues unos están En ejecución Y otros Que están en análisis Dentro de la prefectura actual Volvemos enseguida amigos Depende de ti Si tienes que salir de casa Cumple con las disposiciones Y órdenes De las autoridades Debes usar mascarilla Mantener una distancia prudente De 2 metros No olvides lavar tus manos Con agua y jabón Frecuentemente Por al menos Unos 20 segundos Adultos mayores Y niños Es preferible Que se queden en casa Por su seguridad Recuerda Si tú te cuidas Cuidas a tu familia Depende de ti Depende de ti Consulta fuentes oficiales Y serias Que manejen Información oportuna Sobre lo que estamos viviendo Busca maneras De relajarte Y hacer actividades Que te gusten En estos momentos Todos podemos sentir Estrés y ansiedad Recuerda que no eres El único Que está pasando Por esto Recuerda Si tú te cuidas Cuidas a tu familia Depende de ti Hoy Heecho Ha few Ha screwy Colysses Lao Do Esto Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay otros también estudios que se están realizando la actual administración que busca retomar el peaje de Chaquilcay y a una petición formal al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el primer caso, los peajes, ¿qué hacer? ¿Los mantiene o los elimina? ¿Qué hacer ahí? Correcto. A ver, el tema de peajes es un tema amplio y que hay que ser muy responsables. Mucha gente está a favor y mucha gente está en contra. Sí. Diego Matovilla es un hombre de derecho. Mi criterio es que el Estado tiene la obligación de cumplir las obras. Nosotros ya pagamos impuestos. No podemos seguir pagando más impuestos por esta calle o esta calle. Justamente esto es el problema de no recibir el presupuesto que necesitamos. No tenemos plata en los que nos toca. Nosotros mismos tratamos de ver cómo hacemos porque no tenemos la respuesta. Entonces es un problema de forma y no de fondo. Por eso siempre voy a atacar el tema presupuestario. No podemos estarle poniendo a la gente más impuestos. No está correcto. Nosotros ya tributamos, ya pagamos para que nos den las obras que necesitamos y la vialidad es un tema público. Si bien existen cuatro peajes actualmente con un valor relativamente pequeño a comparación de... Sí, 25 o 30 centavos. Sí, a comparación de peajes que hay inclusive en otras provincias. Pero no se ha visto pues el objetivo final y el espíritu para los que fueron creados. Fueron creados para mejorar estas vías. Yo he viajado a San Fernando, me he ido a Nabón, me he ido a Tutupali, me he ido a Postarqui y las vías no están óptimas como... Tramada, Nabón. Correcto. Entonces, si no cumple su función, lo que se va a hacer dentro del gobierno provincial es un análisis. Costo-beneficio, a ver, ¿qué es lo que está...? Porque si estamos sacando solamente para un gasto de sueldos, un gasto... O sea, no está cumpliendo. No tiene sentido mantener, es decir, se paga sin necesidad. El peaje tiene que ser analizado. Y voy a ser muy directo, no se van a crear peajes nuevos. Ninguno. No se va a crear. Necesidad en la vía... Y se va a analizar los que están. Y si es que la comunidad y todo quiere, continúan. O sea, no habría problema. Pero tiene que... O sea, yo no puedo permitir que el gobierno provincial tenga un peaje para mantener una vía y la vía no está bien. O sea, no estamos cumpliendo con lo que ofrecimos. Y eso no es parte de mi proyecto. Pero si el costo-beneficio no es tan equilibrado y hay más descontento, más ineficiencia habrá que eliminarlos. Entiendo así. Hay que hacer el análisis técnico y ver. Porque puede ser... Pero si el análisis técnico es negativo, habrá que eliminar. Pues se puede corregir. Puede ser que sea solo un tema de mala administración. Sí, porque yo no creo que se hayan hecho estudios que debieron haber costado mucho para poner un peaje que no sea... rentable en el sentido de su función, ¿no? Del mantenimiento. Se debieron haber hecho estudios, se debió haber analizado. Pero puede ser que el problema sea una mala administración. Entonces... Hay que cambiar a las personas. No, no. A las personas que están manejando mal. Exacto. Hay que ver el encargado, qué es lo que está pasando. Ahí va el análisis, ¿no? Hay que revisar cómo está la estructura de ellos, qué es lo que están haciendo, cómo están canalizando. Porque no puede ser que estoy cobrando para algo y no lo estoy haciendo. O sea, no, no es correcto. No hay señalización, es un bacheo mínimo que hacen, pero yo conozco, yo he visto, están pésimos. O sea, la gente, seguimos creando que la gente se indigne. Si yo me voy, pago un peaje, digo, no, pues ni siquiera las cunetas ya con lodo, con todo. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, usted ya se refirió al tema vial, que conectar con lugares productivos el turismo. Pero otra de las responsabilidades es justamente el riego, la producción. ¿Cómo ayudar y apuntar ahí? Porque hay veces que hay agricultores que no tienen a quién vender sus productos y si lo venden le pagan a un precio que no les permite mantenerse en ese tipo de actividades. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo impulsar desde la prefectura de la SUA? La prefectura en administración que se va a hacer con Diego Matavellir va a buscar mejores días para los productores, para los agricultores, para los ganaderos, para todo el sector agrícola y campesino. Han sido relegados y marginados demasiado tiempo y explotados porque sus productos simplemente están siendo entregados a intermediarios para pagar barato. Y quien gana realmente no es quien se esforzó. El proyecto que nosotros tenemos es hacer ese canal entre el productor y el consumidor. Sí, pero es un proyecto que no solo lo puedo decir, suena así fácil, pero no es tan fácil. Sí, sí, es complicado y además también hay que ver canales de distribución. Pero cuando se sabe y si tiene buenos asesores en estos temas, sí se lo puede hacer. El problema es cuando se hace con gente que no conoce. A ver, le voy a explicar de medio, grosso modo, porque es un tema muy amplio. Es verdad. Lo primero que hay que hacer es tener productos de calidad, buen producto. Pero para tener un producto de calidad necesito preparar a la gente, la estomaquinaria. Exactamente. Y es a donde me voy. Todo tiene que corregirse desde el origen. No puedo ir en desorden. No puedo hacer vialidades todavía mientras no... Vamos desde la producción, hablando del tema productivo. No puedo hacer esto mientras no tenga los canales de riego adecuados. Sí. Recordemos, y los canales de riego es una competencia que directamente lo norma la Constitución. A las prefecturas. Sí, a las prefecturas. Entonces hay que cumplir con lo que dice la ley. Los canales de riego, recordemos que el Azuay y los cantones están creciendo en su población. Esto hace que la línea urbana se vaya ampliando. Y yo conozco muchos sectores de aquí en donde están siendo tapados los canales de riego porque están creciendo Ciudadela y está creciendo. Entonces aquí hay varias etapas que hay que hacer. Una, reactivar los que existen. Sí, porque algunos están siendo tapados. Ver si es conveniente o no, sino que habrá que buscar otras fuentes para poder sacar el riego. Hay que crear nuevas. No existen. Son muy pocas, mejor dicho. El presupuesto que la prefectura ha destinado al tema de riego es pequeño. Y si no hay agua no puede haber una producción masiva en el tema para el proyecto que nosotros tenemos. Queremos hacer un tema donde se genere empleo a través de la producción. Entonces el agua es elemental. El agua es elemental. Tiene que haber, vamos a abrir, vamos a crear canales también, agrícolas, vías. Recordemos que también es responsabilidad de la prefectura el tema de la gestión ambiental. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque... De la mano tendría que ir eso, me imagino. Todo va de la mano. No se puede destruir porque crear un canal destruir el tema natural. La frontera agrícola hay que tener cuidado y ver también hasta dónde llega. Y no existe un control, ojo. No existe un control ahí. Entonces todo esto hay que tener mucho cuidado. Y bueno, regresando al tema de canales de riego, pues crear nuevos canales porque de lo que he revisado son muy pocos y no está abasteciendo lo necesario. No son suficientes. Hablemos de turismo pero después la pausa, ¿le parece? Encantado. Volvemos enseguida amigos con la parte final del Tiempo Voló. Volvemos enseguida. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de dos metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. 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 Diego, pregunta planteada, turismo, ¿qué hacer ahí? Tenemos 15 cantones, uno más bonito que el otro, más a nivel natural. ¿Qué hacer allí para fortalecer? Ha venido de menos a muy descuidado el tema. ¿Qué hacer ahí? Hay que hacer, hay que hacer mucho. Esa parte también, es parte del tema de producción de la provincia. Si bien no existe una norma directa que hable del turismo, pues es parte de lo que nosotros tenemos planteado. En el tema turístico, pues va de la mano, esta es una cadena, la vialidad y también en el tema de las capacitaciones que hablábamos a los emprendedores. Entonces, existen lugares muy bellos en el Azuay, conozco muchísimos y me faltan también algunos por conocer, pero justamente porque no ha habido esa promoción, ¿sí?, para que el turismo, no solo extranjero, sino interno. Recuerden que somos un millón, casi ya llevamos al millón de habitantes en la provincia. Entonces, a ese millón de habitantes también le gusta salir a darse una vuelta con la familia y podemos ir a muchos cantones y conocerlos, ¿no? Tenemos sectores donde a veces no se llega por el tema de vialidad y por la falta de promoción. Es donde nosotros nos vamos a enfocar. Y calidad del servicio, perdóneme. En los cantones, en algunos cantones, el servicio de alimentación y hospedaje es muy malo. O no hay. Muy malo o no hay, que es lo peor. Entonces, a veces decimos, a veces tenemos la solución. Tenemos el problema y también tenemos solución. Hablamos de falta de empleo, pero puede ser que por ahí hay una linda propiedad, una cascadita, una laguna o algo, y podemos como Estado ayudar a impulsar una actividad económica. Hay que impulsar entonces a los emprendedores que habíamos hablado al inicio. Exactamente. El emprendimiento. El emprendimiento. Pero esto es un tema amplio. ¿Por qué le digo? No se trata solo de llevar un coach y decir, no, no. Se trata de enseñarles desde hacer un crédito, cómo hacer un crédito, cómo manejar administrativamente. Para pagar el crédito, para ganar. Para ganar el crédito, porque va a manejar personal. Es una empresa chiquita. Pero por supuesto. Entonces, y como Estado nos interesa que la gente sea formal, que tenga su facturita, que dé un servicio. Y cómo tiene que ser la calidad, porque la gente tiene que entender que hay gente que necesita que sea bien atendida, con cariño, con amabilidad, y eso es lo que nos sobra los azuayos. Eso es verdad. Pero, obviamente, canalizar estas cosas, estas ideas, y darles ese empujoncito, porque mucha gente dice, ay, yo quisiera ponerme aquí. Y yo conozco gente que hace unos ricos cuyes, unos ricos cuyes. Pero no sale. Pero no sale, porque dicen, no, de repente me voy a ir mal. Y oiga, y vienen en su casa, les llaman, déjenme haciendo, doña Rosito, unos dos cuyes. Y enseguida está para la tarde. Pero si esa persona se pone en su pueblo, un bonito restaurante, que no necesita ni tampoco una inversión muy alta, ¿no? Y hablábamos del costo-beneficio, invierto, pero si lo hago bien, crece. Y la gente sale. Nos gusta salir a dar la vuelta. Nos gusta subir las guabas en un caballito. Nos gusta... Pero si no hay opciones, ¿qué hacemos? O son muy limitadas. Estoy corriendo con el tiempo, Diego. En el tema del trabajo conjunto con las autoridades, he escuchado, he criticado, he reflexionado sobre este tema de la unidad de las autoridades. Prefecto, vice-prefecto en los últimos años peleados. No se puede ni ver. Alcalde y prefecto por su lado. Alcalde de Cuenca, prefecto. Alcalde de Cuenca, prefecto y alcaldes del resto de cantones, cada uno por su lado. Así no se puede hacer. ¿Cómo liderar ese trabajo? Sobre todo con la alcaldía de Cuenca. ¿Qué hacer ahí? Hay mucho que hacer. Y siempre lo manejo en el momento que hablo con la gente. Es la unión. La unión en la sociedad, entre las personas. Y la unión también entre los líderes y entre las autoridades. ¿Por qué? Nosotros vamos a fomentar esta unión. Yo no vengo y ni tengo compromiso con nadie. Simplemente con mi gente, con el pueblo. Si me toca conversar con el alcalde, con el presidente Delgado y son de otra línea política, no tengo ningún conveniente. Hay que sumar, hay que aportar. El alcalde de Cuenca, como usted lo manifiesta, ha estado muy distante de la prefectura y internamente la prefectura también no se lleva con la vice-prefecta y la administración anterior fue algún caso similar. Y quien termina perjudicado es la gente. Exacto, el pueblo. Nosotros vamos a fomentar esta unión porque la planificación que tenemos es mancomunada. Vamos a fomentar. Tenemos una excelente relación con Cristian Zamora que está como candidato a la alcaldía. Y tenemos unos planes muy buenos para ejecutar obras en las partes rurales, sobre todo en la red vial que hablábamos por el flujo de tráfico y todo esto. Y apoyar en el tema de producción y todo esto. Entonces, vamos a fomentar la unión muy aparte. Dejar, como le indicaba hace un momento, esa política de antes y crear una nueva política de unión. ¿El trabajo con el presidente de la república? A ver, el Estado central tiene sus obligaciones y nosotros las nuestras, pero hay ciertas y determinadas circunstancias que nos va a tocar y lo tendremos que hacer con el mayor de los respetos desde el presidente de la república. Muy aparte de cómo haya manejado su forma de gobernar, tenemos que tener esa conexión. Y nosotros exigiremos a través de los ministerios lo que corresponde a nuestra provincia. Y sobre todo lo que, bueno, ya habíamos hablado, pero es muy importante el tema de vialidad a través del Ministerio de Obras Públicas. El gobierno tiene que cumplir con lo que necesitamos, pues seremos muy atentos con ellos, pero firmes. Entonces, conversaremos lo que se tenga que conversar, exigiremos lo que tengamos que exigir, porque lamentablemente ahorita esa es la situación de la SOAE. Estamos en una posición que estamos desesperados. Y eso nos pone en un plano en el cual exigimos que se cumplan con los derechos de la población, que también somos parte del Ecuador y la tercera provincia más grande. ¿Por qué votar por usted, por Diego Matovelli? Porque Diego Matovelli viene con nuevas ideas, viene a hacer un remesón, un sacudón a la prefectura y quiere dar ese cambio y ese giro en lo que es la administración en la provincia. Quiere generar empleo a través de la producción, por eso. Esa es la meta de Diego Matovelli. Alguien dirá, cuando se vota por un nuevo se corre el riesgo. ¿Qué diría usted a la persona que piensa eso? Claro, conozcamos primero que nada a la persona, analicemos, porque si no nos quedamos conformistas y siempre estaremos en la queja. Hay que crear y dar oportunidades a la nueva gente. Y yo y la prefectura, seremos una prefectura de puestas abiertas, hay que dar oportunidades a la gente joven también. La fusión y el éxito es la fusión entre la experiencia y las nuevas ideas. Sí, entonces yo les invito a conocerme y averiguar un poco más sobre mí. Soy una persona muy transparente, una persona honesta, muy apreciada, no tengo enemigos. Y siempre he liderado y he hecho que las cosas surjan, crezcan. Y eso es lo que quiero para la provincia. Pondré las mejores personas y más capacitadas para que podamos sacarle de este hueco de malestares. Diego, muchas gracias, muy amable. Lista 12, izquierda democrática, lista 12. Pueden votar ustedes, si así consideran, el próximo domingo 5 de febrero por Diego Matovelle. Y amigos, como hemos estado haciendo estos últimos días, continuaremos escuchando a todos los candidatos para que usted al final sepa por quién votar y lo haga conscientemente. Ese es nuestro principal objetivo. Gracias, gracias por acompañarnos. Cuenca desde adentro. Cuenca desde adentro. Cuenca desde adentro. Gracias por ver el video.